Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 46 Bueno, en esta ocasión Chaos nos enfrentamos como primera guerra a Kenobi Es la actual alianza del Kurt, está integrada en su gran mayoría por personas latinas Entonces, bueno, de antemano ya sabíamos nosotros que Kenobi no iba a pushar esta temporada Entonces, nos los íbamos a tomar más con calma Y lo reafirmé al ver que esta domino tenía maestrías suicidas activas Es un nuevo nodo global amigos, este nuevo nodo global prácticamente los luchadores que se benefician Cada que utilizan especial te rutean, o sea, te dejan parado ahí sin poder moverte Y tienes que eludir como si estuvieras en el rincón Entonces, es un nodo complicado Lady Destry se beneficia del global Aquí me golpeó porque era imbloqueable Pero pues como teníamos el potenciador de indestructible Pues no nos hizo nada de daño Entonces, corrimos con la suerte que no nos dejó hemorragia Si no, eso probablemente nos habría matado Y aquí ya me acordé que tenía que eludir Y yo así de, ah sí es cierto Como sabía yo que se beneficiaba del nodo global La Lady Destry se me fue el PEX Entonces realmente no estaba bloqueando No intenté bloquear al inicio Pero para poder conseguir bloquear los especiales Pues tienes que interceptar Entonces no lo había hecho Y sí, sí corrió un poco de peligro esa pelea No estaba muy concentrado sobre todo en guerra Y bueno, para la segunda pelea teníamos que bajarnos a este Killmonger Llevé a Cosmigos Rider para esta pelea No eludí aquí para no activar mi sentencia de precisión Y así no se me desactivara al momento de tirar especial 2 Para que pudiera hacer bastantes críticos No creí necesario sinceramente utilizar maestras suicidas Por eso es que no lo hice Rotación de especial 2 fue suficiente Junto con el potenciador cósmico Y eso que era un Killmonger rango 3 creo Bueno, en la segunda sección nos tocaba bajarnos también a Titania Que se beneficia del nodo global Y vaya que Titania es un problema en defensa en esta temporada En varios nodos ha llegado a dar baja Titania Por el simple hecho de tener esa habilidad de Highmaker Que se vuelve indestructible, imbloqueable e imparable Cuando activa eso y te combina especiales Uff, vaya, vaya que se complica bastante Y ustedes lo van a ver en otra guerra Ok, bueno Aquí me terminó golpeando como les mencioné Es imbloqueable Y eso que no había activado su Highmaker Que eso lo hacía más complicado Y así de que Wow, wow, wow Y Cosmico Rider pues no se beneficia en nada de este nodo De este nodo de ataque Entonces es puramente fuerza bruta Aquí es donde yo dije Creo que me arrepiento el no haber activado suicidas Pero dije, bueno Sabes que aquí voy a activar la sentencia cósmica Para activar mi dolor Y listo Nuevamente con fuerza bruta Le hicimos bastante daño Conseguimos nuestro especial 3 Y aquí ya estaba finiquitada Titania Entonces, si Cuando vayan a enfrentarse a un luchador Que se beneficia del global Tienen que procurar De que si utilizan un luchador Que no se beneficia del global de ataque Terminen la pelea lo más rápido posible Ok Entonces ahora Ya nada más me tocaba Utilizar a Wong En lo que restaba de la guerra Tenía que bajarme a dos maestros Ok El primer maestro Es de mi compa Luis Luis Daniel Es un seguidor del canal Le mando saludos para él Les digo Tenemos muchísimos En Kenobi Que nos siguen Y son seguidores Entonces un saludo para ti Luis Daniel Claro que si Ya hizo su cameo Y tenía maestreras suicidas activas En Luis Entonces Ese maestro iba a ser súper sencillo Nada más estaba yo intentando Conseguir mis cargas Energéticas Suficientes para conseguir Mi especial 2 Consigo el especial 2 Y con 3 cargas Renuevo Todas las cargas energéticas De Wong Tiro mi especial 2 Y vean nada más Ese daño amigos Fue suficiente hacer Un especial 1 Después de ese especial 2 Y se murió el maestro No sé si Creo que era rango 2 Solamente el maestro Aquí Tuve que comprar Una recarga Vi que con 2 de energía Era suficiente Entonces dije Que bueno Porque como ustedes pueden ver No tenía yo muchas runas En este momento Porque acaba de gastarme Todo lo relacionado con navidad Y bueno Ahora toca bajarnos Al rango 3 De Ender Que era un maestro También Y en este nodo Es un poco más complicado Por así decirlo Ok Mi estrategia aquí Era conseguir también Las 3 cargas energéticas Las virtudes De Valtor Y lo conseguimos Ahora Mi siguiente estrategia Era conseguir Mi especial 2 Para renovar Lo que son las cargas energéticas Aquí Tiro mi especial 2 Tenía la protección activa Por lo tanto No le hice tanto daño A ese maestro Pero pues No pasa nada No me estaba yo Preocupando realmente mucho Aquí baiteo Su especial 2 Y ya tengo bastantes cargas Energéticas Por lo tanto Tiro mi golpe fuerte Tiro mi especial 2 Aprovechando que no estaba activa La protección Y vean ese daño amigos Es una locura El daño que ya hace Wong Cuando Tiene sus cargas Y las cargas energéticas Siempre la virtud de Valtor Es muy esencial Para bajarse a los maestros Cuando utilizas a Wong Y listo Eso fue la guerra En la Bueno la primera guerra De la temporada Nos fue muy bien Al inicio Y ahora En la segunda guerra Nos tocaba enfrentarnos A GT40 La alianza más fuerte De todo el juego Hablando en términos De guerras de alianza Entonces Como primer nodo Me tocaba compartir línea En el camino 4 Y teníamos que bajarnos A Apocalipsis Apocalipsis Se beneficia Del nodo global De defensa Y Lady Deathstrike También se beneficia Del ataque Vieron cuando intercepto Consigo aplicarle Una desventaja De pasiva Como para poder Yo bloquear especiales Inbloqueables Ok Entonces Si Realmente No estaba yo preocupado Lo único que tenía yo Que estar pendiente Era de bloquear Sus especiales Tratar de siempre Renovar esa intercepción Para que Pueda yo bloquear Sus especiales Sin problema alguno El especial 1 Siempre es un problema Vi que Me había cargado Demasiadas debilidades Ese Apocalipsis Y el daño De mi Lady Deathstrike Ya no era mucho Entonces Estuve manteniendo Distancia entre Él y yo Ya vi que tenía Tres debilidades Dije ok Vamos a Volver a golpear Tratar de hacer Algo de daño Para ir acumulando Acumulando esas roturas Pausarlas con el especial 1 Y tratar de mantener Distancia entre El Apocalipsis Es un muy buen nodo Para él Realmente Porque como te tira Especiales Y te rutea Te mantiene cerca Entonces Aquí en este camino Sinceramente Tienen que tener Colocar luchadores Que se beneficien Del nodo global Y Apocalipsis Es un nodo Muy bien acertado Para él Sobre todo Por la duración De sus especiales Te mantiene cerca Sin embargo Si le peleas Con Lady Deathstrike Puedes mantener La pelea muy bien Les digo Cada cierto tiempo Me alejaba yo Para ir perdiendo Esas debilidades Porque si no La pelea Se iba a alargar Entonces aquí Se terminó muriendo Con las puras roturas El Apocalipsis Fue una muy buena Pelea de mi parte A mi parecer Es un nodo complicado Les digo Este nodo De por si Defensivo Se complica bastante Y ahora Teníamos que bajarnos En el camino 8 Al Antman Del futuro Con mi Magneto Rojo Rango 3 Solamente Ok Realmente Este nodo No Bueno Sobre todo El defensor No me preocupaba ¿Por qué? Porque Magneto Rojo Es uno de los luchadores Que mejor Manejan Al Antman Del futuro Cuando este Defiende Entonces Realmente No estaba yo Preocupado Mi única Estrategia Era súper simple Hacer golpes Fuertes Para conseguir Yo mi especial 3 Ok Entonces Aquí estaba yo Intentando Baitear su especial 2 Y nada que lo tiraba Y así de que Ok Listo Lo tiró Aquí hay que tener Cuidado Yo eludo el especial 2 Porque los elude Al 100% Sin embargo No es necesario Realmente Da un caso Que la detonación De poder Este activa Podría yo morir Incluso con Magneto Rojo Entonces Me arriesgué un poquito ¿No? Bueno Aquí Ya nada más Tratando de eludir Cargo mi Mi golpe fuerte Más tiempo De lo normal Para duplicar Esas eficiencias Voy nuevamente Lo duplico Pum Listo 42 Eficiencias Activas En Magneto Esa hormiguita Realmente está muerto Ok A pesar de que Se purifique Rápidamente Bueno Reduzca la duración De la hemorragia Da igual El daño que va a recibir Es brutal Se murió esa araña Pues araña Esa hormiga Y bueno Ahora nos tocaba El jefe Para este punto Amigos La guerra ya estaba Perdida Ok Entonces Lo único que hice Fue activar potenciador De una barra de poder Porque dije Bueno Aún así Aunque la guerra Ya está perdida Ya nos habían dado El anuncio Dije De todas maneras Quiero Traejardearle Lo más que pueda Entonces aquí Cometí varios errores Ok Al inicio Debí de haber tirado Mi especial 1 Al instante Para noquearlo Y debido a eso Y debido a eso No pude conseguir Mis tres cargas De energéticas Del Wong Y vean Mi especial 2 Cuando lo tiraba Luego Los primeros golpes Fallaban No conseguía Tanto Infligirle Tanto daño Y también El otro Problema Es que como yo No tenía Potenciador Místico Activo Porque les digo La guerra ya estaba Perdida Y yo valoro Mucho de esos Potenciadores Sobre todo Porque no suelo Comprar tantos Ya Eso Acortó demasiado La pelea Perdón Alargó demasiado La pelea Ok Entonces aquí Ya tiene casi Sus 40 cargas El maestro Y lo que tengo Que hacer Nada más Es intentar Resistir Aquí me como Un especial 1 La última parte Yo así que Activa su Habilidad De Bueno No habilidad Como tal Su Su desviado Sus 40 cargas De Neutronio Obviamente Cuando Si estoy cerca Cuando tira el especial Me va a rutear Y me va a hacer Bastante daño Porque cuando Estás cerca Y tienes Su habilidad Activa Empiezas a Recibir Daño Energético De vuelta Entonces yo así De que No tira el especial Tíralo por favor Ahí lo tiró Consigo mis 100 cargas De energía Las libero Y vean Nada más Estoy a punto De morir Vean cuánta Vean Vean Todo el combo Que me hizo Vieron Toda la animación De mi especial 2 Me hizo combo De 5 Que Loco La IA De hoy en día Amigos Es una Locura Total Entonces aquí Tiro mi especial 1 para conseguir Mi tercera carga Y yo digo Ok Perfecto Ahora si ya tengo La tercera carga Pero tenemos Tenemos poca vida Entonces aquí Tiro nuevamente Mi especial 2 Y les digo Lo que estaba yo Fallando bastante Era en eso De que cuando Justamente tiraba Mi especial 2 No cargaba Bueno No lo golpeaba Con todos los golpes Del especial Entonces yo así De que No puede ser Aquí consigo Mis cargas Número 100 Y antes Justo antes De que consiguiera Mi especial 3 Le consigo Hacer daño Imagínense Si hubiera yo tenido Tal vez Más vida En esta pelea Habría sobrevivido Más Me habría ido Mucho mejor Y nuevamente Aquí acierto Mi especial 2 Y le empiezo A hacer bastante Daño Vean El problema De aquí Es que Él ya tenía 30 cargas Intento Atacarlo Me intercepta Con golpe Débil Porque me Atrasé Y pues ni modo No lo logramos Bajar Pero les digo Daba igual El morir O no Porque pues ya La guerra Estaba perdida En este punto Aún así El clocheo Estuvo bueno Realmente Ahora si Active potenciador De regeneración Nada más Dije Le queda poca vida No creo morir Sinceramente Cuando de repente Yo digo Uy ya ganó Su desviado No conseguí Ninguna carga Extra de energía Y dije Creo que Esto está perdido Entonces aquí hago Consigo de milagro Mi especial 2 Y justamente Antes de que se vaya A expirar Mi virtud Pues la logro Renovar Tengo 60 cargas Y digo ok Un especial 2 más Y está finiquitado El asunto Entonces aquí Ya tengo 80 cargas Libero mi golpe fuerte Me golpea una vez Con eso cargo Mi segundo especial Combo de 5 Y listo Para tu casa maestro Bueno Entonces esa fue Mi última pelea En esta guerra Les digo Ya estaba perdida La guerra Y el resultado De la primera guerra Contra Kenobi Terminamos ganando Esta guerra Como yo les había mencionado Kenobi no estaba Pusheando O bueno No está pusheando Para esta temporada Me imagino que En ciertas guerras Si van a intentar ganar En otras no Y por eso es que Ustedes pueden ver Que las victorias defensivas De la alianza De Kenobi Estuvo un poco inflada Mucho más De lo normal Casi rompen récord Es porque Era complicado De que Si no están pusheando Den pocas bajas Bueno Y en la segunda guerra Contra GT40 Me sorprendió Que terminaron Muriendo 6 veces Les digo Porque este nodo Sobre todo al inicio Es un poco más complicado Y No mucha gente Está todavía acostumbrada Las alianzas Se están acostumbrando más Han salido varios Atacantes Muy buenos Para la temporada Pero pues Si Al final Nosotros ya habíamos Muerto un chingo Entonces no había Manera de poder Recuperar Esta Esta guerra Sobre todo Contra ellos Que fallan Muy poco Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Para el video Las dos primeras Guerras de la temporada Ya saben Si les gustó Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye